Queremos leyes que impidan que más tucumanos sigan muriendo en las rutas. Queremos recuperar la soberanía alimentaria de nuestro pueblo, con mercados de proximidad que acerquen a pequeños productores de verduras, frutas y carnes directamente a la gente. Soy la mano que te quiere ayudar. Todos somos uno con los demás. Oscar Figena, legislador. Cristina Conducción, Scioli Presidente, Colina, Corrientes de Liberación Nacional.